ordena tu escritorio ordenar tu escritorio es óptimo y preciso para comenzar con el pie derecho el día debido a que cuando nos levantamos lo primero que vemos es nuestro escritorio si este está desordenado te dará más pereza de levantarte en cambio si está vacío te ocasionará unas ganas de comenzar o intentar algo nuevo duerme temprano dormir temprano te facilitará la vida tendrás menos preocupaciones tendrás más tiempo para una mañana productiva evitarás tener ojeras etcétera te recomiendo que descanses las suficientes horas para que al día siguiente tengas más energía para hacer tus actividades planificadas planifica tu rutina de limpieza o skin care es probable que sufras de arrugas prematuras debido a las quemaduras del sol es momento de comenzar a cuidar tu piel planifica una rutina de limpieza diaria en tu rostro usa productos preferiblemente de acuerdo a tu edad en mi canal encontrarás varios vídeos de skin care emplea los y lleva el ritmo de tu rutina levántate dentro del rango de seis y media a siete y media de la mañana el principal problema de levantarte temprano cuando estás cansada es que pese a programar la alarma sueles posponerlo cambiando la hora de tu alarma o simplemente apagándola casi sin darte cuenta es algo que nos ha pasado a todos y que solemos hacer cuando realmente no nos apetece levantarnos nos da pereza o sencillamente sentimos que nuestro cuerpo necesita más horas de descanso pero eso no es cierto si el día anterior te acostaste temprano una buena estrategia para evitar esta situación es poner la alarma lejos de tu cama para que al momento de apagarlo tengas que levantarte si encima lo combinas con subirle el volumen a un nivel alto te levantarás rápidamente a apagar esa canción que hace que se despierte todo el vecindario este punto es beneficioso para que puedas realizar la gran parte de tus actividades durante el día haciendo uso de la iluminación natural al finalizar habrás obtenido un día productivo y provechoso planifica tu rutina de mañana evita las distracciones al momento de levantarte como por ejemplo agarrar tu celular y quedarte allí por lo menos dos horas seguidas en cambio puedes aprovechar ese tiempo valioso para hacer otras actividades como bañarte desayunar dar de comer a tu mascota realizar tu rutina de skin care y aseo personal arreglar el jardín de tu casa etcétera hay muchas otras actividades que se podrían hacer en ese momento del día tiende tu cama al despertar aunque no lo creas el hábito de tender tu cama puede hacer que desees tener un poco más de organización en otros aspectos de tu vida algunos expertos dicen que el sentimiento es tan adictivo que derramará en ti el espíritu de la organización de alguna manera estos cambios iniciales comienzan a desencadenar reacciones que pueden ayudar a arraigar otros buenos hábitos según el libro el poder de los hábitos es mejor tener una vista de tu habitación ordenada al momento de comenzar tus actividades durante el día haz ejercicio al menos 30 minutos durante el día la actividad física estimula varias sustancias químicas cerebrales que pueden hacer que te sientas más feliz más relajado y menos ansioso es posible que también te sientas mejor sobre tu aspecto y sobre ti misma si haces ejercicios regularmente lo cual puede aumentar tu confianza y mejorar tu autoestima hacer ejercicio diariamente te da la oportunidad de cambiar para bien disfrutar del aire libre o simplemente participar en actividades que te hacen feliz puedes empezar por hacer cardio salir a caminar correr incluso practicar el deporte de tu preferencia también puedes optar por las rutinas de ejercicio de mi canal si aún no estás suscrita recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal mantente hidratada toma de 2 a 3 litros de líquidos de manera continua en pequeñas cantidades y mejora temperatura ambiente si realizas actividad física aumentará la cantidad de líquido debido a la deshidratación el agua interviene en el transporte de los nutrientes a las células y facilita la digestión ayuda a regular la temperatura corporal contribuye a mantener la salud y el buen aspecto de la piel las personas necesitamos alrededor de 2 litros y medio de agua cada día para mantener hidratado el organismo y compensar la pérdida de líquidos que se produce al realizar las diversas funciones corporales en caso de practicar deportes o realizar algún otro esfuerzo físico o si hace mucho calor o nos exponemos al sol se debe aumentar la ingesta de líquidos también es importante que siempre tengas a mano una botella con agua natural para recordar que necesitas beber de manera continua sigue a una alimentación saludable es probable que ahora no te estés alimentando bien incluso puedas saltarte comidas o comer cosas inservibles como comida chatarra estos alimentos lo único que harán en ti es producir ansiedad y aumentarás de peso rápidamente muy aparte de no aportarte ningún tipo de nutrientes en este punto puedes intentar cuantiosas recetas saludables que hay en esta plataforma algunos platos servirán para variar tu menú durante el día y obviamente trata de reducir si estás muy acostumbrada de a poco los dulces y cámbialos por botanas que contengan verduras frutas semillas etcétera trabaja en alguna actividad al menos una hora por día trabajar en una actividad aumenta nuestro conocimiento en el tema que queramos aprender simplemente emplea ese tiempo que te sobra durante el día para realizar otro tipo de actividad puedes cantar pintar un paisaje aprender un nuevo idioma de forma autodidacta aprender de jardinería etcétera es mejor invertir este tiempo restante en algo que perdurará en tus conocimientos come despacio y no veas la televisión o el celular cuando estés a punto de degustar tu desayuno tu almuerzo o cena es necesario evitar los distractores como ver la pantalla de tu celular o el televisor evita hacer esto porque lo único que lograrás es indigestión y tener más hambre tómate tu tiempo para disfrutar lo que estés comiendo mastica los alimentos por lo menos 30 veces para que puedas ser digerido fácilmente lee un libro por mes el hábito de leer expande tus conocimientos a nivel filosofal e intelectual cambia tu punto de vista e inspiras a alguien más desde este día comienza a leer un libro del género de tu preferencia empieza por leer una página al día y así ir aumentando durante conforme pasa el tiempo te ayudará a cambiar tu forma de ver la vida y aumentar tu léxico de manera eficaz escribe tus agradecimientos del día al iniciar el día traza un plan de lo que harás durante todo el día no olvides agradecer a la vida por lo que te ha brindado hasta el momento en una hoja de papel escribe las razones por la que ese día la estarás pasando genial o si ese día es muy ocupado trata de hacerlo de la mejor manera posible y en comodidad al final agradece por algo que tengas o por algo que el destino te ha concedido comienza por escribir en un diario o en tu bullet journal es casi común que cuando tengamos una ingeniosa idea no tengamos donde anotarlo o incluso alguna memoria que nos gustaría conservar por siempre la mejor opción es comenzar a escribir en un diario para liberar tus pensamientos e ideas que se te ocurran en dicho momento y el bullet journal úsalo para plasmar nuevas ideas o bosquejos que se te ocurran también para planear tu día o tu mes medita al menos 10 minutos por día la meditación sirve para aprender a ser más consciente de las sensaciones y las emociones que sentimos así conseguimos liberar esos pensamientos obstructivos que no nos dejan avanzar para alcanzar una mayor tranquilidad una persona que practica la meditación logra ser más consciente de sí mismo y eso facilita también su conexión con el exterior esto es todo por hoy si te gustó este vídeo dale me gusta suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo recuerda compartir este vídeo con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció